Hola amigos, hoy quería hablarles del origen de los insectos. Los artrópodos forman un gigantesco filo dentro de los animales. Se caracterizan por tener un esqueleto externo o exoesqueleto, el cuerpo dividido en segmentos y disponer de apéndices en los segmentos que están articulados. De ahí el nombre de artrópodos, que significa pie articulado. Los insectos son el grupo más numeroso dentro de los artrópodos. Los diversos apéndices de los artrópodos les permitieron adaptarse a una gran variedad de funciones y coevolucionar con otros seres vivos. De acuerdo con su forma, se los divide en cuatro grupos. Los hexápodos, que tienen seis patas, incluyen a los insectos. Los crustáceos, que son artrópodos, principalmente acuáticos. Los miriápodos, que tienen nueve o más pares de patas. Y los quelicerados, que incluyen a las arañas, con ocho patas. El cuerpo de los insectos se caracteriza por tener tres regiones, cabeza, tórax y abdomen. En el tórax tienen generalmente dos pares de alas y tres pares de patas. Y en la cabeza, un par de antenas. Hay 29 órdenes vivientes, con casi un millón de especies descriptas, aunque las existentes se estiman en muchos millones. Como en muchos casos, el origen de los artrópodos es controvertido, debido a que los animales de cuerpo blando que los antecedieron, rara vez dejaron fósiles. Y cuando aparecieron los cuerpos duros, gran parte de la historia evolutiva del grupo ya había transcurrido. Para explicar el origen de los artrópodos, se han formulado dos hipótesis. Una de ellas sostiene que los artrópodos son un grupo natural monofilético con un único ancestro en común. Esta hipótesis se sustenta, entre otras evidencias, en el hecho de que la molécula alfa-quitina se encuentra distribuida en la cubierta exterior o cutícula de todos los artrópodos. Además, todos tienen semejanzas en músculos y tendones. La segunda hipótesis prefiere considerar de dos a cuatro líneas de desarrollo independientes. Los trilobites, los arácnidos, los crustáceos y los insectos. Estos cuatro grupos ya estaban presentes en el periodo cámbrico, en Burgess-Shale. Partiendo de ancestros marinos, como las faunas de Ediacara y de Burgess-Shale, los artrópodos ocuparon la tierra junto con las plantas, hace 450 millones de años. El artrópodo fósil terrestre más antiguo conocido, que se considera relacionado con el origen de los insectos, y que en realidad guarda mucha semejanza con miriápodos o mil pies, se remonta a 420 millones de años. Durante los siguientes 50 millones de años, solamente vivieron insectos terrestres no voladores, que llegaban a su estado adulto sin metamorfosis. En tanto, las plantas ya mostraban casi todas las líneas taxonómicas que llegan hasta el día de hoy. Siendo las plantas las bases de la pirámide alimentaria y las formadoras de hábitats, podemos suponer que su desarrollo evolutivo precedió en tiempo y diversidad a la vida animal. ¿El primer insecto fue herbívoro o carnívoro? En realidad, esta pregunta apunta a comprender cuáles eran las fuentes de recursos y la dinámica de los ecosistemas en el silúrico. Una de las posibilidades es que los insectos ancestrales acompañaran a las plantas en la colonización de la tierra, alimentándose de ellas. Entonces, serían herbívoros. La otra alternativa es que existieran grupos de artrópodos que habitaran las orillas y que usaban las costas para depositar los huevos, lo que habría favorecido una primera generación de insectos carnívoros que cazaban peces y pequeños anfibios y que posteriormente utilizaron también a las plantas en su alimentación. Los insectos más antiguos conocidos incluyen a varias formas parecidas a miriápodos, desde el silúrico. Hacia el devónico ya se puede ver un ambiente ecológico que tenía una cadena trófica compleja con insectos herbívoros, carroñeros y carnívoros. Un modelo de la evolución inicial de los insectos muestra un artrópodo ancestral como un animal segmentado con una forma de anélido de lombriz que incorporó apéndices como pares de patas en cada segmento, como en los actuales gusanos marinos conocidos como poliquetos. Cada segmento estaba muy poco especializado al principio, pero luego un número indeterminado de segmentos anteriores se unieron en lo que sería la cabeza. Las patas de estos segmentos se especializaron en ser sensores, antenas y mandíbulas. Los siguientes tres segmentos formaron el tórax y desarrollaron las patas más largas, lo que facilitaba caminar por tierra. Más tarde aparecieron dos pares de alas en el tórax. Los segmentos posteriores, en cambio, perdieron las patas en lo que se denomina el abdomen, lo que facilitó una locomoción más ágil. Inicialmente el abdomen estaba formado por 11 segmentos, los del extremo posterior se especializaron en órganos genitales para la reproducción sexual. El cuerpo de los insectos, tal como lo conocemos hoy, quedó conformado hacia los periodos devónico y carbonífero. Uno de los primeros fósiles conocidos es Devono hexapodus, que vivió hace unos 400 millones de años y alcanzó una longitud de 7 centímetros y medio. Este organismo marino, claramente segmentado, muestra una especialización en los tres pares de patas delanteras y las mandíbulas están bien desarrolladas. Sin embargo, todavía tenía muchos segmentos en el abdomen que aún tenían patas. La fertilización de los huevos era indirecta, pues la realizaba dentro del agua. Su sistema genital externo estaba muy simplificado. Heterocránea está mucho más cerca de los insectos modernos, era más especializado, era un artrópodo carnívoro que vivía en un ambiente mixto, cerca de charcas. Tenía 17 segmentos con 10 pares de patas. A los insectos modernos que muestran características primitivas, se los agrupa en el orden de los arqueognatos, que significa mandíbula antigua. Se conocen arqueognatos desde inicios del devónico. Estos insectos están incapacitados para el vuelo y mantienen una fertilización indirecta, es decir que no están en condiciones de copular. Los ojos están muy desarrollados y ubicados en lo alto de la cabeza. Durante el carbonífero, se desarrolló una explosión de diversidad vegetal, relacionada con condiciones de elevada concentración de oxígeno en el ambiente terrestre y con altas temperaturas. La sorprendente diversidad vegetal, que incluía formas tanto pequeñas como gigantes, incrementó las oportunidades para los insectos. Paralelamente entre los vertebrados, surgieron anfibios y hasta los primeros reptiles, que en su mayoría estaban especializados en predar a los insectos. En este ambiente de riesgos y también de oportunidades, se desarrolló primero la capacidad de volar y luego la facilidad para plegar las alas. Los primeros insectos voladores están relacionados con las actuales libélulas del orden Odonata. Lograron su máxima diversidad entre el carbonífero y el pérmico. Las libélulas estaban obligadas a mantener las alas desplegadas todo el tiempo, una limitación importante a la hora de protegerse de los depredadores, especialmente de aquellos muy rápidos o que tuvieran lenguas protáctiles. Las primeras libélulas tenían piezas bucales chupadoras y eran herbívoras. Un emblema entre estos primeros insectos voladores es Meganeura, que con 300 millones de años es un pariente temprano y superficialmente similar a las libélulas actuales. Con 75 centímetros de envergadura, Meganeura se ubica entre los mayores insectos conocidos. Probablemente se alimentaba de otros insectos y de pequeños anfibios. Meganeura tenía apéndices adicionales a las libélulas actuales, los cuales probablemente eran utilizados para la unión del macho y de la hembra durante el apareamiento. En tiempos paleozoicos vivieron insectos gigantes, grandes cucarachas como espiloblata, que alcanzaban los 30 centímetros, también grandes libélulas como Meganeura, pero el más grande era sin duda Artropleura. Este artrópodo era un mil pies, detritívoro o herbívoro, alcanzaba entre 2 y 3 metros de longitud y no menos de medio metro de ancho. ¿Por qué ocurrió este gigantismo en los artrópodos del carbonífero? No está muy claro. Varias características actúan como un límite al tamaño de insectos y artrópodos en general. Sin embargo, tanto el gigantismo de otros artrópodos como el de las plantas se atribuye al incremento de oxígeno en la atmósfera. El tamaño de un insecto está limitado por la forma en que el oxígeno se distribuye por el cuerpo, ya que el sistema circulatorio es abierto. El corazón bombea líquido o hemolinfa sin un circuito cerrado y no tienen moléculas especializadas para el transporte de oxígeno, es decir, que no tienen hemoglobina. De esta forma, una elevada proporción de oxígeno en la atmósfera favorecería la respiración y el transporte interno en los insectos más grandes. La transición al medio terrestre fue seguida como una oleada por numerosos linajes, incluyendo las plantas, moluscos, artrópodos y vertebrados. Fue un pasaje gradual con muchas generaciones especializadas en vivir en un ambiente intermedio, mientras que otras eran mucho más terrestres. La aparición de anfibios y reptiles fue precedida por sus ancestros, peces de aletas lobuladas, los insectos ya eran presas antes de haberse alejado del agua y lo siguieron siendo en tierra, cada vez con predadores más especializados. En estas condiciones, una estrategia de reducción de tamaño y aumento de agilidad pudo ser favorecida por la selección natural. Esto le dio un importante impulso a los insectos, ya que la posibilidad de plegar alas les permitió ocupar menos lugar y esconderse, lo que produjo una radiación muy veloz. Los primeros insectos que plegaron las alas son las cucarachas y fueron muy numerosas en el carbonífero. Su presencia actual, 300 millones de años después, muestra claramente lo favorable de su innovación. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy. Si les gustó, los espero otro día. Un fuerte abrazo.